Hola. Muchos de ustedes han visto esos videos de niveles de Sonic World, pero se han preguntado cómo se pueden instalar niveles en Sonic World. En este video les enseñaré a cómo instalar niveles en Sonic World. Primero tienen que descargar niveles para eso van a la página oficial y descargarlos les dejo link en la descripción. En este caso yo no lo hago ya que yo ya lo descargue. Luego copian el nivel y se van a la carpeta del juego. Y van a donde dice estajes. Y pegan el nivel. Y le dan extraer aquí. Van al archivo que dice estajes y lo abren con bloc de notas. Copian lo que les dejo en la descripción y lo pegan abajo donde dice stage list. Pero donde dice nombre del nivel ponen el nombre la carpeta del nivel. ¡Gracias por ver el video! Y listo, les mostraría un gameplay pero no quiero que mi PC se trabe. Bueno eso fue el video. Si les gustó suscribanse y denle like. Que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!